Uno, dos, tres, tres Aquí andamos su compa Fresh Les presento un nuevo corrido Quiero ser un millonario en mi 4x4 ¡Hala compa Willy! Quiero ser un millonario en mi 4x4 Ruteando por las calles de California Con los compas Andamos muy bien, estamos al cien ¡Hala de gallo! ¿Cómo andas, al cienazo? Sacamos el doble R Así andamos a gustos Puro carro de marca Está bien equipado Un blanco Rolls Royce Está confortable Bien confortable Que no falle la balacera cabrones De las rutas me verán en mi canal Buscando mis polares Y mis juguetes de afro Radico en San Bernardino Soy nacido en Los Ángeles Pura sangre duranguense Mis padres fueron finos Cien porcientos mexicanos Por los valles de Durango Me navego Soy el más pesado En Compa Fresh Venimos con todo Compa Gallo, Compa Gallo ¿Estás listo, Compa Gallo? Te vas a soltar Porque así seamos la raza ¡Vamos pa' arriba, Compa Gallo! First Cartel Music, motherfuckers We're taking over this shit Alí va, Compa José y Alamberto El mejor lugar pa' ya comer Pura comida mexicana, cabrones Top Cartel Music sped